Muy bien, y arrancamos este nuevo bloque de noticias y más. Estamos en vivo e indirecto a través de la pantalla Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Vos también podés seguirnos por vía streaming a través del canal de YouTube, Canal 2 Carlos Paz TV. Ingresás allí al logo en vivo y nos seguís hasta el mediodía. Y además podés participar por los premios como lo hace Cristian en este momento. Dice, hola Pocho, hola chicos, muy bueno el programa, estoy participando por los premios. ¿Qué van a regalar hoy? Bueno, ahí le están haciendo la pregunta al señor. ¿Qué le van a regalar hoy? Vamos a ver en un ratito qué sorteamos. ¿Qué sería? La merienda salió hace un parque. ¿Y si sorteamos algunas entradas a espectáculos? Entradas a espectáculos, me dice Lautaro Varela. Podemos regalar algunas entraditas a distintos espectáculos, por ejemplo, de Walking House. También, por ejemplo, a entradas para ir al Bar de Hielo, una experiencia única. Se convirtió en un lugar tradicional ya de Carlos Paz, como es ir a visitar el Cucú, ir a la Erosilla, al Complejo Pecos. Bueno, el Bar de Hielo ya se convirtió en un lugar tradicional de estos para la visita de los turistas. Y vos sos de Carlos Paz y estás participando también por entradas para el Bar de Hielo. Ya te voy a contar qué tenés que hacer en un ratito para participar por esas entradas. En la información ahora anticipada, vamos a hablar de cómo han comenzado los intensivos controles en los locales gastronómicos. En la noche de Villa Carlos Paz, luego de las restricciones que llevó adelante el Gobierno Nacional, pasó el primer fin de semana de aquellas restricciones de áreas. Y, por supuesto, que Carlos Paz también intensificó estos controles. Y no solamente Carlos Paz, sino todo el corredor Punilla han intensificado los controles hasta el punto que se han hecho 20 actas a personas por andar sin barbijo. Esto ocurrió en localidades del norte de Punilla. Pero vamos a ver qué pasó en Carlos Paz, cómo han sido estos controles. Para eso estamos en contacto con el director de seguridad de ESP, Roberto Jiménez, que ya está en la comunicación telefónica. Roberto, ¿cómo estás? Buena mañana. Hola, Pocho. Buen día. ¿Todo bien? Bueno, Roberto, gracias por atendernos. Bueno, la idea es que nos cuentes un panorama de cómo ha sido la intensificación de estos controles luego de las restricciones horarias, si se han cumplimentado, si los locales gastronómicos han cumplido en esto o están siempre los rebeldes, ¿no? Bueno, mira, sí, como bien decís, a partir del día viernes de la semana pasada, cuando entraron las nuevas directivas con respecto a los horarios principalmente de cierre de los locales del rubro gastronomía, bar, cervecería. Como primer medida, bueno, se los notificó a todos de esta nueva resolución, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y la adhesión que hace el municipio de Villa Carlos Paz, con los nuevos horarios, que es de domingos a jueves hasta las cero horas, y viernes y sábados hasta la una de la mañana. En general, en general, bueno, sí han cumplimentado, bueno, siempre a algunos hay que hacerle un retoquecito, ¿viste? Porque, bueno, en realidad es que no es que a la una de la mañana, por ejemplo, viernes y sábado, tiene que empezar a salir la gente del local. A la una de la mañana, como a las cero horas el resto de los días, ya tiene que estar cerrado el local comercial. Ah, Roberto, perdón, está buena esta aclaración que estás haciendo, porque justamente dueños de café, un restaurante, me preguntaban si a la una de la mañana no entra más, sería el último ingreso del cliente, digamos, a la una de la mañana. Tengo entendido que no, a la una ya no tiene que haber nadie adentro, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Lo que se, digamos, la modalidad es que hasta las cero horas o hasta las doce de la noche, en el caso de que el horario sea viernes y sábados, puede ingresar gente, y a la una el local tiene que estar vacío y cerrado. Como en el resto de los días, sería el ingreso de gente, ponerle hasta las veintitrés, y a las cero horas el local ya vacío y cerrado. Esto, bueno, siempre, bueno, se presta a confusión, a que yo creía que era hasta ese horario, no era este horario, bueno, siempre ahí, bueno, hablando con el intendente, Danilo Gómez Gesteira, se, digamos, se tomó como corresponde la decisión de hacer, como dije anteriormente, la notificación para que no queden dudas al respecto. Así que los controles siguen como los venimos haciendo permanentemente, bueno, y en caso de incumplimiento a la medida, por supuesto, se aplicarán las sanciones que correspondan, ¿no? Genial. Jiménez, ¿han notado ustedes que hacen esta recorrida y estos controles en la noche que la gente va a ir cambiando la modalidad, va a salir a cenar más temprano? ¿Puede ser esto? Y bueno, el clima también, ya metiéndonos en otoño, invierno, la gente también es como que sale más temprano, de alguna manera van a acompañar esta medida, ¿no? Sí, 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 se ha notado, recordemos también, Pocho, que a partir de las cero horas también está ya prohibida la circulación sin justificación, digamos, el que no tenga, no pueda justificar su movimiento, la circulación por la ciudad, está también prohibida la circulación, con lo cual esto también hace a que a medida que se van detectando vehículos en algunos lados, que ves que ya pasó una o dos veces, se les va dando el aviso correspondiente para que, bueno, cese la circulación. Y sí, se ha notado una baja muy, muy importante, porque bueno, el ciudadano Carlos Párez en general siempre ha tomado conciencia a este tipo de resoluciones que vienen saliendo, al cuidado, así que bueno, en eso estamos creo que bastante bien, y por supuesto, seguir recordando, insistiendo de que las medidas hay que cumplirlas, porque bueno, estamos todavía en época de pandemia, bueno, y por las informaciones que se reciben, estamos en un momento, digamos, complicado con respecto a los contagios, ¿no? Sí, tal cual. Roberto, por allí hay algunas contradicciones, no lo digo por ustedes, sino esta medida a nivel nacional de la prohibición de la circulación que usted hacía referencia, pero digo, un sábado, si la gente salió del restaurante a la una de la mañana y a la una y cuarto le agarra un control y le dice qué está haciendo, le va a decir, acabo de salir de un restaurante, ¿cómo hace el condición? Sí, no, 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 bueno, en esos casos, por supuesto que no se aplica medida, medida, porque bueno, ahí hay una contradicción horaria con lo que respecta a la circulación y al horario de cierre de este tipo de establecimientos comerciales, entonces en el caso, en esos casos, por supuesto que no se toma ninguna medida, porque bueno, pueden demostrar que realmente acaban de salir o hace un ratito han salido de alguno de estos lugares. Recién nos llegaba un mensaje también por parte de la Gacetilla Policial, donde se está trabajando en conjunto efectivo de la departamental Punilla con gobiernos municipales, sobre todo en la zona norte de Punilla, en donde se labraron, por ejemplo, 20 actas a personas que van sin el barbijo colocado. ¿Cómo hacen con esos controles? ¿Se están haciendo también aquí en Carlos Paz? Porque sabemos que hay mucha gente que lamentablemente ya casi, no sé, más de un año, un año y medio de la pandemia que se usa el barbijo, sigue mal acostumbrada y no lo usa, no lo lleva, ¿no? Sí, sí, a ver, nosotros mientras, digamos, cuando se observa alguna persona que no está cumplimentando con el uso del barbijo, se le hace el aviso, en caso, bueno, de tener alguna situación de que, digamos, de que la persona no accede voluntariamente al tema, que no, no, digamos, ha pasado, no es una cosa común que suceda, ¿no? Sí, por ahí alguno se lo bajó, a lo mejor, por decir, para hablar por teléfono, o dice, mira, no hay nadie en la vereda, me lo bajé 10 minutos para oxigenarme, bueno, lo que sea. Es difícil. Pero si hay algún motivo, digamos, por el cual la persona se rehúsa, a, digamos, a la directiva que se le solicita de utilizar bien el barbijo, por supuesto se le da aviso inmediatamente a la policía para que ellos puedan tomar, digamos, los datos de la persona, porque convengamos que el municipio no tiene el poder de identificación de las personas, ¿no? Sí, exactamente. Roberto, donde sí vemos que están realizando ardua tarea, por cierto, durante todas las noches, y bien, vale destacar esto también, con respecto a evitar las fiestas clandestinas, las reuniones sociales, más allá de fiestas clandestinas, digo, reuniones sociales, donde se juntan 20, 25, 30 personas, que también está prohibido a partir de estas nuevas medidas, ustedes están haciendo estos controles y se les ha hecho difícil y mucho trabajo para ustedes también, ¿no? No, sí, eso es una de las patas fundamentales de los controles, y bueno, cabe recordar que la restricción en este caso son, antes, por ejemplo, un encuentro familiar era permitido hasta 20 personas, hoy es hasta 10, y por supuesto con el cumplimiento del horario como rige para todas las actividades, o sea, no se pueden extender más de las cero horas ni de la una de la mañana los fines de semana. Claro, ¿cómo están con el tema de los encuentros estos clandestinos? Sabemos que ustedes también hacen seguimientos, están investigando a través de las redes sociales, dónde se pueden llegar a llevar a cabo alguno, y por eso ustedes están de manera inmediata para desarticularlos, ¿no? Sí, 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 eso, mira, permanentemente estamos con el seguimiento de este tipo de fiestas, también, bueno, agradecer a todos los vecinos que colaboran cuando ven un evento de estas características y dan aviso, entonces, bueno, inmediatamente se actúa en el lugar. Muchas veces, bueno, por ahí pasa de que simplemente es una reunión familiar dentro del contexto, cumplimentando con las cosas, y lo que molesta por ahí un poco que han puesto un poco de música o algo por el estilo, que no termina siendo una fiesta clandestina, por decirlo así de alguna manera. Claro. O sea, donde, bueno, si amerita por el ruido molesto, tomando la medición como manda la ordenanza, se le abre el acta correspondiente. En el caso de que las personas accedan voluntariamente y no hay una reiteración de denuncia, bueno, por supuesto que queda en un aviso. Pero lo que es fiestas clandestinas propiamente dichas, se toma acción directa y se labran las actuaciones que correspondan según lo que suceda. Bien, Roberto, la última y saliendo de este tema de los controles de la pandemia, digo, con respecto al nivel de los ríos, los afuentes serranos, el lago San Roque, en comparación a otros años, en abril, yo creo que, porque hasta ayer estábamos en 35 metros 40, es decir, por encima de los labios del vertedero, no hubo muchos años donde en esta época estábamos tan arriba, ¿no? La verdad que es una postal hermosa que presenta hoy Carlos Paz. Sí, 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 la verdad que nos hacía falta volver a tener esta postal y que dure un tiempo más, ¿no? Sí, esto, bueno, a raíz de las últimas lluvias que ya han caído, por decirlo, un poco ya fuera de la época propia de lluvias acá en la zona, ha hecho que el lago hoy está por 15 centímetros, 10, 15 centímetros sobre el nivel de vertedero, y con lo cual también están, digamos, en las nacientes de los ríos, del río San Antonio, de los chorrillos, que son los del Cosquín, que son los principales afluentes a pleno, entonces eso hace que los ríos mantengan su caudal y nos viene bien porque, bueno, ya dentro de poco entramos en la época de, por decirlo, de sequía, donde las lluvias no son tan intensas ni tan seguidas, para poder tener un año, digamos, un invierno donde podamos pasarlo sin problema. Ojalá que así sea, ¿eh? Que se mantenga este nivel del dique San Roque, que por cierto tan lindo queda. Roberto, gracias por este contacto muy concreto y, bueno, de alguna manera se ha ampliado la información con respecto a las restricciones y, de alguna manera, también se ha aclarado ese tema del horario que para muchos del sector gastronómico estaban algo confundidos, ¿eh? Gracias, Roberto. No, gracias a vos, Pocho, por siempre estar presente y poder llevar la información para aclararla en los casos que correspondan. Gracias, ¿eh? Hasta luego, que tengas buen día. Hasta luego, igualmente. Chau, chau. Hasta luego. Ahí estaba, Roberto Jiménez, director de Seguridad BCP, dejando bien en claro, entonces, de lunes a viernes, el horario que se permite, en los locales gastronómicos digo, que se permite entrar gente es hasta las 23 horas. A las 0 horas no tiene que quedar nadie adentro del local. Y los sábado y domingo, lo dijo recién Roberto Jiménez, sábado y domingo el último cliente puede ingresar a las 0 horas y a la 1 de la mañana no tiene que quedar nadie en el local. Eso es lo que dejó bien claro y concreto con respecto a estas nuevas medidas de restricción horaria que se han implementado a nivel nacional. Ayer por la tarde estuvieron reunidos nuevamente, de manera virtual, el Gobierno Nacional, donde se van a implementar nuevas medidas de restricción que ya vamos a contar algunos detalles en un ratito. Ahora, nos metemos en otro tema. Si le parece, después vamos a ir a una pausa cortita, breve, para todos nuestros auspiciantes que nos acompañan. Pero es importante también lo que veníamos anticipando y contando. Se viene la elección a defensor del pueblo en la ciudad de Carlos Paz. Está prevista, si no mal recuerdo, para el 27 de junio. Pero...